Dicen que los jóvenes de España solo quieren salir a discotecas para bailar, beber, ligar... Y hacerse selfies. Pero en Megastar estamos convencidos que eso son solo estereotipos y clichés. Y para romperlos hemos organizado un evento cultural para el próximo 25 de febrero. Contaremos con numerosos expertos en estimulación auditiva. Un espacio para practicar la expresión rítmica. Y una degustación de productos hechos a mano. Habrá oportunidades para hacer contactos y un taller de narración fotográfica. Ya hemos acabado, ¿no? ¿Cómo? Sí. Menos truño de libro, lo que pesa. Yo creo que no ha sonado a fiestazo. Para nada. Get ready for a wildlife. Apúntate al próximo evento cultural de Megastar. Escucha a Mateo y a Andrea el lunes para conseguir tu invitación.